Para el portal informativo TV Calle Marina queremos hacer un llamado de reflexión a esa viveza criolla que muchos directivos de líneas, tanto de transporte urbano, suburbano, mototaxi o taxi, quieren hacer con el pueblo trabajador. Entonces, entreguenle los insumos, ya que él también es un personaje igual que usted. Tiene que salir a llevar sol, tiene que salir a llevar lluvia. La bellaquería, la viveza criolla llega hasta que llega a su dignidad. Es indigno que uno de estos directivos de línea haga esto con un compañero de trabajo. Desde las cámaras de Pedro Lara y para el portal informativo TV Calle Marina le reportó el licenciado Edecio García Soto. ¡Gracias!